Señor, le damos gracias, Señor, Señor, la honra, Señor, que dé nuestra alegría y nuestro amor, Señor, y Señor, no te corresponde la tristeza, no te corresponde la depresión, Señor, sino que nos has dado en tu corazón a Dios, Señor, para acá, a bendecirte para la bendecirte, para la bendecirte de Dios. ¡Aleluya! 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 Quiero levantarte, Señor, y Señor, a la bendecirte, para la bendecirte, para la bendecirte, y Señor, en este lugar, 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 Señor, cuídra, por la bendecirte, para la bendecirte, para la bendecirte, para la bendecirte, para la bendecirte, cavemos, En ti, en ti, recibe en toda hora, recibe en toda onda. En ti, en ti, en ti, recibe en toda hora, recibe en toda onda. En ti, en ti, en ti, recibe en toda onda. En ti, en ti, recibe en toda onda. En ti, en ti, en ti, recibe en toda onda. En ti, en ti, en ti, recibe en toda onda. En ti, en ti, en ti, recibe en toda onda. En ti, en ti, recibe en toda onda. En ti, en ti, recibe en toda onda. 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 Sube todo el mundo, Señor Sube todo el mundo, Sube todo el mundo, Sube todo el mundo, Dios